Como todos los años, en febrero organizamos las jornadas en el de la Letus Week a poder presentar a todos nuestros clientes los diferentes tipologías y segmentos en los cuales trabajamos dentro de la lechuga o del apio. Este año vamos a hacer más referencia a las romanas de primavera-verano en las cuales tenemos altas resistencias para Fusarium 1 y Fusarium 4 como son pajares, pava alambre y manzanera. En Izever, otra de las variedades nuevas que presentamos es Covadonga que junto con Taku y Gómez van para las fechas de primavera con alta resistencia también frente a Fusarium 1 y Fusarium 4. En Little Yen tenemos Cerler y Karnanchu, una variedad referente en el segmento. Este año hemos conseguido dos variedades como es la AR29497 y la AR29498 las cuales vamos a poder hacer para la subida en primavera, todo el verano incluso la bajada en otoño. Estas dos presentan alta resistencia frente a Fusarium 1 y Fusarium 4. Entre otros segmentos que estamos trabajando tenemos escarolas rizadas como podéis ver, la variedad Lagoda con un rizado más fasciculado en el segmento de las miniromanas. Hay una variedad que ya es comercial que se llama Venezuela para los meses de octubre-noviembre, un poquito centrándonos para el invierno. Tenemos variedades tanto en miniromanas roja con interior rojo muy compactas de base, con peso y diferentes variedades para todos los meses del año dentro de todas las tipologías. En Apio, como ya conocéis, tenemos Oregón, variedad consolidada en el mercado ya dentro de Ramiro Arnedo y ahora, hace unos años para acá introducimos Alaska y Nebraska. Son dos variedades con las cuales vamos a poder hacer la primavera y el verano. Son variedades con buen aguante al espigado, al corazón negro y al aguacado de las cañas. Son variedades precoces, Alaska es una variedad más precoz, con un ciclo más corto, Nebraska es una variedad con más corte, algo un poquito más de ciclo, pero podemos dar el juego tanto para prepack como para trabajar solo con las cañas. Soy Jesús Ballano, técnico de desarrollo de los cultivos de hoja y de apio en la empresa de Ramiro Arnedo.